Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco, soy asesor fiscal y laboral y en el vídeo de hoy te voy a ayudar a comprender el simulador del ingreso mínimo vital. Pero antes de nada, como siempre, déjame recordarte unas cuantas cosas. La primera es que si te gusta hablar tanto sobre ayudas, pensiones, laboral, gestión de autónomos, fiscalidad, etc., no te puedes olvidar de suscribirte a mi canal, ya que subo vídeos absolutamente todos los días. Por otro lado, comentarte que si te gustaría ponerte en contacto conmigo, necesitas gestor porque eres empresario autónomo o te gustaría formarte como un verdadero profesional en fiscalidad y laboral de empresas, que sepas que tienes enlaces para todo eso aquí abajo. También en el cajón de información te voy a dejar un índice para que te puedas ir a la parte del vídeo que más te interese y todos los enlaces relacionados con los que vamos a ver a continuación también los tienes aquí abajo. Y por último decirte en esta introducción que estoy ordenando todos los vídeos por listas de reproducción, por lo que si te vas a mi perfil y pinchas en listas vas a encontrar todos los vídeos ordenados por temática. Así que échale un vistacillo porque tienes bastante información. Dicho todo esto, nos metemos en faena. Pues bien, cuando realizo un vídeo sobre el ingreso de mi móvil, que por cierto aquí en YouTube vas a encontrar bastantes, te dejo la lista de reproducción al final de este vídeo. Una de las preguntas que nunca fallan es alguna persona preguntándome si ella en concreto tiene derecho al ingreso mínimo vital o al complemento de la infancia, que es una ayuda complementaria al ingreso mínimo vital en el caso de que se tengan hijos a cargo. Pues bien, yo sintiéndolo mucho, nunca puedo responder con una cifra exacta a ninguna persona. ¿Por qué? Porque la cuantía del ingreso mínimo vital va a depender primero de tu unidad familiar y segundo de los ingresos y patrimonio que tú tengas. Por eso, cuando alguno de vosotros me preguntáis esto, yo lo único que puedo hacer es deciros que lo mejor que podáis hacer para saberlo es utilizar el simulador del ingreso mínimo vital. El simulador del ingreso mínimo vital es un formulario súper sencillo. Para encontrarlo, solo te tienes que ir a Google y buscar simulador ingreso mínimo vital. Y lo más probable es que la primera opción sea la correcta. Una vez que estamos dentro del simulador del ingreso mínimo vital, lo único que tenemos que hacer es ir contestando una por una las preguntas que este simulador nos hace. Sobre estas preguntas, como verás, son bastante sencillas, pero te quiero aclarar un par de cosas. Lo primero es sobre la unidad familiar. Como el propio simulador nos indica, tu unidad familiar tiene que ser igual desde los últimos seis meses. Por lo tanto, si ha cambiado últimamente, te tendrás que esperar al menos seis meses a que tu unidad familiar sea como actualmente para poder tener derecho a esta ayuda. Y por otro lado, también te quería hablar cuando te preguntas del patrimonio. Que sepas, aunque el simulador ya digo lo especifica, que cuando hablas de patrimonio se refiere a todas tus propiedades sin contar la vivienda en la que estás residiendo. Es decir, tu vivienda habitual nunca va a contar. Por lo tanto, si la única propiedad que tienes es tu vivienda habitual, tus propiedades serán cero. También aclarar que unas preguntas después te va a hablar del resto de cosas, por decirlo de alguna forma, que tienes aparte de propiedades. Es decir, que también se tiene que cuantificar si tuvieses acciones, si fueses socio de una sociedad, si tienes ahorro, también ese dinero se va a contar en este apartado que te estoy mostrando en pantalla. Planes de pensiones, inversiones, todo eso también se debe de tener en cuenta. Pues bien, una vez que hemos rellenado todo esto dependiendo de nuestras características personales, pues nos va a salir un cuadro como este, pero con unas cuantías diferentes adaptadas a tu situación en concreto. La primera frase nos habla de los ingresos que debemos de tener para tener derecho al ingreso mínimo vital. Nos habla que siempre y cuando los ingresos mensuales del año anterior, porque siempre se tienen en cuenta los ingresos del año anterior, no superen X cifras, podremos tener derecho a esta ayuda. Sobre este punto te quiero aclarar que debes de tener en cuenta absolutamente todos los ingresos de tu unidad familiar, insisto, del año anterior, ya sean nóminas, ya sean un subsidio por desempleo, una prestación por desempleo. Como término general, absolutamente todos los ingresos que tengas en el año anterior. Solo hay una excepción y esta es la renta de inserción de tu comunidad autónoma. Por lo tanto, si estás cobrando esta renta de inserción, que sepas que esa sí que no se tiene en cuenta como ingresos. Pero exceptuando esta, todo lo demás debes de tenerlo en cuenta a la hora de pedir la ayuda. Muy importante, no mientas, no pongas menos porque te den la ayuda, porque que sepas que si te conceden la ayuda sobre unos ingresos falsos, después cuando reevalúen tu caso, posiblemente te hagan devolver el dinero que hubieses cobrado además. ¿Por qué sucede esto? Porque en un principio, muchas veces lo que sucede es que te conceden la ayuda según la información que tú das y después reevalúan si esa información es correcta o no. Por lo tanto, si tú directamente pones unos ingresos que no son, que sepas que cuando se den cuenta, te van a hacer devolver lo que has cobrado de más. Lo siguiente que nos dice el resultado del simulador del ingreso mínimo vital es que te pertenecerá una cuantía restándole los ingresos que tengas. ¿Por qué? Porque el importe que habla el ingreso mínimo vital es tu renta mínima garantizada, pero a esa renta mínima garantizada hay que restarle lo que serían tus ingresos. Por lo tanto, finalmente, el ingreso mínimo vital que te va a pertenecer es la diferencia entre tu renta mínima garantizada y tus ingresos. De todas formas, sobre este punto te quiero aclarar que el trabajo hasta determinada cuantía no te va a restar. Te voy a dejar al final de este vídeo otro en donde te explico en detalle todo esto. Y por último, el último punto que tenemos es el complemento de la infancia. Siempre que tengas hijos menores de 18 años, te puede pertenecer el complemento de la infancia. Es importante que sepas que este complemento de la infancia es independiente de los ingresos que te especifican arriba. Es decir, que puedes tener derecho al complemento de la infancia teniendo unos ingresos superiores a los indicados en los párrafos anteriores a este punto del complemento de la infancia. Y la verdad es que estos límites son bastante más altos. Por ejemplo, para que te hagas una idea, un matrimonio con dos hijos, si ganas por debajo de los 38.000 euros, tendría derecho a cobrar al menos el complemento de la infancia. Así que como término general, salvo que tengas unos ingresos medio-altos, tu unidad familiar, insisto, te animo siempre a que solicites el ingreso mínimo vital, ya que para que te concedan el complemento a la infancia, el trámite es el mismo que el del ingreso mínimo vital. De todas formas, aclararte que sobre el ingreso mínimo vital tengo muchísimos vídeos. Por lo tanto, si estás el primero que ves de mi canal, te animo a que te vayas, como he dicho al principio, a listas de reproducción, en concreto a la del ingreso mínimo vital, en donde aclaro casi todas las dudas que puedas tener sobre esta ayuda. Y nada más, básicamente esto es lo que te quería comentar en el vídeo de hoy. Si te ha quedado cualquier duda, déjamela aquí abajo en el cajón de comentarios, ya que contesto absolutamente todos los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te animo a que me dejes un me gusta, comparte esta información con cualquier persona que creas que le puede ser de utilidad. Y como te he comentado al principio, no te olvides, pincha ahí en el botón suscribirse. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!